Música Con casi tres años de vida, el Museo de la Evolución Humana de Burgos actúa como cabecera del sistema Atapuerca Cultura de la Evolución. Es un lugar de exhibición, pero también un centro divulgativo e innovador. El director de Políticas Culturales, José Ramón Alonso, presentaba las actividades del MEN de febrero a mayo. Están basadas en la internacionalización, uno de los objetivos básicos para este museo, la colaboración con otras entidades públicas y privadas y en la dinamización de todo el sistema Atapuerca. Un museo acorde con el siglo XXI en el que se plantean grandes temas del pasado, presente y futuro. Por otra parte, la Junta destina 16 millones de euros para la contratación de 3.023 trabajadores en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Tomás Villanueva ratificaba el primer convenio en Salamanca, con 219 alcaldes de las zonas rurales. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, firmaba con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, un protocolo de actuación con motivo de la designación de Burgos como capital española de la gastronomía 2013. La gastronomía, hoy no tenemos ninguna duda, y más estando en Burgos, que es un recurso vivo que aporta un gran valor a Castilla y León y yo creo que nos permite a todos conjugar la tradición y la riqueza cultural que atesoramos y que tenemos y que desde luego nos sitúan como una de las comunidades más ricas en turismo gastronómico. Y hasta Belorado se desplazaba la consejera para asistir a la inauguración del Museo de Radiotransmisión de Inocencio Bocanegra. Mejorar la formación, preparación y la profesionalización de los bomberos, estos son los objetivos del Sistema de Entrenamiento de Fuego del Parque Municipal de Bomberos de Salamanca que ha visitado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván. En el Consejo de Gobierno, la Junta ha adjudicado contratos por valor de 5 millones de euros para favorecer el empleo de los colectivos más vulnerables. Las actuaciones que incluyen, por lo tanto, tienen dos líneas claras de trabajo. Por un lado, la reserva de contratos para centros especiales de empleo y, por otro lado, la incorporación de aspectos sociales en los contratos generales. Cada vez son más los ciudadanos que utilizan Internet para relacionarse con la Administración. Por ello, la Junta ha aprobado un decreto ley que regula el procedimiento administrativo telemático. Lo que hacemos es ahorrar costes y facilitar al ciudadano que pueda, desde su casa, desde su oficina, sin necesidad de desplazamientos, interactuar o tramitar sus expedientes con la Administración. Y para dar a conocer sus objetivos, se ha celebrado la jornada sobre el Esquema Nacional de Seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!